The Alien of Zelda es una de nuestras series favoritas, creo que se nota. No, no, no. No, no se nota, no se nota mucho. Pero yo el otro día me preguntaba por qué, o sea, por qué... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es exactamente lo que nos fascina? ¿Y están tan chidos los videojuegos? De este pinche güero con un traje verde, o sea, ¿qué es exactamente lo que nos conmueve? ¿Su gritito? ¡Ya! Yo creo que era lo complicado que eran los juegos, tal vez la historia era lo que como que te atraía. Decías, va, este probablemente de toda la librería que tal vez podías accesar en la época, este era de los juegos clavados, de los que le metías horas y eventualmente te enamoraba. O sea, mínimo para Miel de 64, o sea, Ocarina era eso, era el juego que realmente le ponías la lana y te regresaba a las horas de regreso. Yo creo que también era como un intermedio entre un RPG y un juego de aventura. Entonces, probablemente para nosotros y para la gran mayoría fue un escalón, ¿no? O sea, para ir justo como jugando algo un poco más complejo, que no fuera tan inmediato o que requería tantos reflejos, que digo, sí requiere de reflejos, pero creo que Legend of Zelda fue precisamente ese escalón entre un juego de plataformas o de acción a un RPG. Digo, creo que al final del día te atrapaba, ¿no? Caías en manos de esto. Yo creo que siempre aprendías algo nuevo, ¿no? Es que mira, yo creo que yo... Todo el juego es una comunicación, es aprender como un lenguaje. Sí, pero si te soy sincero, yo no estaría aquí si no fuera por Zelda. Es el juego, es el mero, mero el clavado, el que te enseñó realmente a me voy a clavar en esto. Y cuando tú estabas, por ejemplo, a esa edad que jugaste Ocarina of Time, ¿era el jugarlo para ti fue como también aprender el idioma o cómo le hacías, mero? O sea, yo sabía algo de inglés, ¿no? Digo, por mucho, por la escuela, pero creo que me enseñó más el... O sea, estaban todos estos puzzles, ¿no? Y los tenía que resolver y no era como que dijeras, oye, a huevo, tengo la pinche guía, ¿no? Entonces, era resolverlo, yo y mi hermano, y creo que el final del día, pues, el primer Zelda que te tocó siempre reconocido por el tiempo que te tomó pasarlo. No, y aparte te tocó uno en específico, que es el favorito, ¿no? Pues, es el favorito, o sea, con los años se ha vuelto el favorito. Sí, el Ocarina of Time es la selección de Temetero por default, pero... Es un gran juego, güey. Es un gran juego. Yendo al fondo, esa madre me tomó ocho meses. Entonces, yo era un morro, yo era un morro y decía, güey, ocho meses pasarlo. ¿Por qué? Porque no entendía muchas de las cosas que me estaban pidiendo. Y luego, o sea, en la traducción, se perdían muchos detalles. Entonces, me la pasaba yo con diccionario diciendo, bueno, ¿qué es exactamente lo que me están pidiendo, güey? O sea, era el reto, era el verdadero reto de los videojuegos, mínimo para mí. Y digo, Ocarina es directo. O sea, por ejemplo, el otro día, este, jugábamos algo que te dejaba más, digo, aparte del primero, que ese sí no te dicen nada de nada. El primero te avienta con la espada. Sí, si quieres ir por la espada. Link's Awakening también es muy escueto en su información, ¿no? Nomás te, tú tienes que explorar más. Es que explorar, eso es, güey, de eso se trataba. Porque sí, o sea, no son, yo no creo que se trata de los tres, cuatro meses que te toca pasarlo, ocho meses. Es, en todo este proceso, hay veces que te trabas y de todos modos está este mundo a tu disposición. Entonces, te la pasabas pescando meses o cortando pendejadas o juntando corazones. O güey, encontré un hoyito y entré y hay un puzzle, o sea, realmente este juego me echó a andar la cabeza. Y te lo compraron, Pony, o sea, te lo regalaron, te lo dieron en Navidad, ¿o qué pasó? Yo creo que yo tenía un compa, los Batis, un saludo. Un saludo, un Batis. Los Batis, son Batis. Como el villano de las versiones portátiles. Sí, este cabrón tenía un precioso estuche con todos los cartuchos de 64. Y tenía el 64 verde de Donkey Kong, güey. Entonces, yo me acuerdo que lo veía y decía, güey, ¿qué es este pedo? O sea, no mames que yo, ¿por qué tengo que estar jugando fútbol? Me caga el fútbol, ¿no? Me caga moverme. Exacto, a la larga, pues obviamente me gustó el fútbol. Pero en ese momento decía, güey, no mames. O sea, yo no tengo exactamente el build físico como para realmente vamos a jugar fútbol. O sea, yo te daba un llegue y puta, ya todo el mundo lloraba, ¿no? Entonces, fue como, güey. Y siempre fui introvertido en ciertas cosas. Me gustaba mucho jugar en el pinche jardín con los juguetes y todo. Y decían, güey, videojuegos, videojuegos, videojuegos. Y hasta que un día comencé a mi papá de güey. Y íbamos por el 64 y fue y me lo compró y compramos Zelda y GoldenEye. Y probablemente... No, pues esa combinación... Anduve volando, es Pune. Anduve volando. Esa combinación son como los ingredientes que forman a las personas. Entonces, podríamos decir que Pune está formado por un GoldenEye con un Ocarina of Time. Y eso salió, güey. Sí, salió Pune. ¿Tu tierra qué onda? O sea, ¿cuál fue el primero? El primero fue A Link to the Past. Porque en esa época papá compraba las consolas, pero eran para... Las usaba él en la casa. Y era, vamos a casa de tus abuelos. Y las llevaba. Y llevaba el super. Y entonces Zelda era como muy complicado para los niños. Era el juego de papá. Ajá, y lo jugaba mi papá o mi primo. Qué impresionante, güey. Y era hasta nada más sentado viéndolo. Hasta que un día yo dije, güey, yo puedo hacer eso. O sea, yo veía a mi primo que era de... Ah, ya me cansé, ya pasé de dos dungeons y ya. Ya no quiero más. Y era así como, no mames. Síguele, cabrón. Ajá, síguele, güey, yo quiero. Y hasta que un día dije, ah, la chingada. Me lo conecté y empecé. Mi primer personaje ni siquiera tenía mi nombre bien escrito, yo creo. Sergio. Sergio. Sí, yo nunca le puse Link al final. Y... Mariano se llamó. No, porque pues tenía yo un carnal. Entonces, pues la única manera de saber el save file era tu nombre, ¿no? Claro. Yo había puesto Nano y mi hermano había puesto Tato y sabíamos cuál era cuál, güey. Ah, era. Qué hermosis. A la larga, pues tampoco, ahorita se me haría una mamá ahorita ponerle Link, güey. O sea, sé que no se me hace correcto. El nuevo solo puede llamarse Link. Ah, pues qué puto juego. Nosotros, afortunadamente, nosotros para el primero no teníamos este idea. ¿Cuál fue el primero? El primero fue The Legend of Zelda. El uno. Resulta ser que... Ah, es que él está más viejo. Hinchaseando. Mi mamá tenía una amiga. ¿Por qué no? Nos encantaba ir a su casa porque era justo... Su hijo, Marco. Era justo... Un saludo si nos está viendo. Tengo muchísimos años sin verlo. Improbable. No nos está viendo, seguro. Solo si pautamos esto. Hay que pautar a gente. Hay que pautar a gente específica de Guadalajara para que te vea. ¿Quién sabe si vive en Guadalajara? No creo. Era justo él el proveedor de videojuegos por excelencia. Era el niño que te prestaba juegos, que era buena onda, que era educado, que tenía todo. Que le compraban otro control para cuando fueran los amigos. Sí, niño rico educado, güey. Es maravilloso tener un amigo así. Porque luego te tocan ricos mamones que valen madres. Y cuando llegué a su casa... Yo no soy ni rico ni mamón. No, no, no. Resulta ser que yo bajé a una fiesta de cumpleaños de él y conocí a Super Mario Bros. antes de tener Nes. Entonces, a la siguiente vez que lo vi, él ya no vivía debajo de nosotros en un departamento. Vivía en una casa y en esa casa había un cartucho dorado. Ese fue lo que nosotros vimos. Y cuando vimos que era dorado, inmediatamente mi cerebro vinculó. O sea, yo estaba estrenando Nes y vinculé. Este juego debe de ser especial, cabrón. Es dorado, güey. Algo debe de tener. Algo no es Super Mario Bros, güey. No es otro juego de Nes cualquiera. Es un juego dorado, cabrón. Sí, yo creo que todos caímos en Nes a huevo, güey. Lo ponías, veías la pinche cascada y estabas vendido, güey. O sea, en cuanto veías esa cascada con la rola y luego que pasaban como unos créditos. Era mucho más sofisticado que cualquier otro juego que hubieras tenido en el momento. O sea, ni siquiera sabías que grababa, güey. Ni siquiera estaba, ni siquiera yo vinculaba el que podía. Era una aventura que duraba para varias sentadas, ¿no? Porque los videojuegos hasta ese momento servían como las arcades. Que era, a ver hasta dónde llegas en una sola sentada y chingaste a tu madre. Qué habilidad, pero creo que estos juegos eran inteligencia. Varios días. Era, puedes grabar, puedes salvar tu progreso. Puedes hacer todas estas cosas. Y para nosotros fue casi inmediato ver el 2. O sea, era Zelda 1, Zelda 2. Zelda 2 ya nos tocó rentarlo. Nos llevamos medio una decepción. Al principio Zelda 2 fue, no era lo que esperábamos nosotros con The Legend of Zelda. Pero yo me acuerdo que estábamos tan güeyes, mis carnales y yo. Que le pusimos Zelda al file. Ah, no mames. Entonces, como decíamos, la leyenda de Zelda, pues ¿cómo te llamas? Pues Zelda, güey. Tú te llamas Zelda, ¿no? O sea, tú como niño piensas eso. Y estábamos tan güeyes porque se nos hacía súper difícil porque estábamos jugando la segunda vuelta todo el tiempo, güey. Entonces nosotros, porque si le pones Zelda, estás jugando la second quest. Ah, tarrón, sí, sí, güey. O sea, si le pones Zelda en tu save file, sale el link ahí con su espadita de que está jugando la second quest. Y se nos hacía casi imposible, güey. Y nos dimos cuenta con el tiempo de cómo era diferente. Hasta que alguien apretó AAA y salió normal, ¿no? Hasta que alguien le puso Oscar, mi primo le puso así y ya estaba fácil. Sí, mi primo el que jugaba se llamaba Oscar también. Tanto Super Mario World como a Link to the Past, güey. Pero decía Zelda 3. Decía Zelda 3 y Super Mario World. Entonces nomás veíamos esas imágenes y era pues estar esperando a que saliera a Link to the Past. Pero esos son como los primeros años que yo recuerdo y creo que también, como dicen Puni, el tema de jugar con tus hermanos era lo que posicionó a Zelda. Es lo que hablamos de que ve jugar a Zelda. Es la eterna nostalgia que tengo yo. Ojalá pudiera ignorar todas estas responsabilidades, ¿no? Y solo jugar Zelda. Y todo este pinche mundo. Y ojalá pudiera yo regresar a tu carnal, ¿no? Y sentado al otro y decir, esto es lo que prosigue. Vamos a jugar hasta acabarlo, ¿no? Era un juego que estaba más allá de la habilidad que tenías tú o tu hermano, güey. Era algo que tenían que resolver en conjunto. Pensar y decir, no mames, esto está pesado, güey, ¿no? O sea, yo me acuerdo muchas veces, güey, pues sí, llegué al... ¿Qué te gustaba? Al donjon de agua. O traía el traje equivocado. O sea, al final del día como que siempre habían estos pozos pequeños, como de pequeños a grandes, ¿no? Que si eventualmente te equivocabas, te trababas ahí y no sabías qué hacer, ¿no? Tienes que regresar, o sea... Tienes que regresar y a pescar otra vez. Yo me acuerdo un chingo de cuando llegaba con amigos. O sea, un amigo que se compró primero Karin antes que yo. Y fue su fiesta de cumpleaños. Llegamos y había unos güeyes ya diciéndole, güey, ahí te faltó eso. Güey, ahí no sé qué. Y yo nada más en mi cerebro, así como de... Madre, güey, me tengo que acordar para cuando mi papá me compre a mí o Karina, güey. Sí, esto es pre-internet, güey. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que Piano, mi hermano, iba por toda la pinche casa con su librote diccionario español-inglés, güey. Y ese güey, por Zelda, fue el primero en la casa en saber inglés, cabrón. O sea, fue el primero en el que le fue hallando, se fue armando de su propio vocabulario. Y cuando teníamos que consultar algo en inglés, Piano era esa persona, ¿no? Y era gracias a Zelda, güey. Yo le preguntaba a mi papá. O sea, de repente entendía algunas cosas porque desde morro medio aprendí inglés, pero a veces no entendía nada y lo dejaba así o apagaba la tele y llegaba con tu papá. En la noche que llegaba de trabajar era así como, oye, es que no entiendo esto. Ay, dice no sé qué. Ah, no mames. O sea, era mágico eso. El día que cabía Ocarina of Time, güey, me felicitaron tanto en mi casa, güey. El que le hablabas a tu papá. Mi papá, mi papá se cagó. Dijo, güey, no mames, lo lograron. O sea, es un pinche juego en inglés. Mi papá tampoco es que dijeras, puta, habla un gran inglés. Mi papá lo masticaba. Y aquí habían estos dos pinches morros, güey, de seis, siete años. O sea, a lo mucho, ¿no? Órale, seis, siete años ya acabando Ocarina of Time. O sea, seis, siete años diciendo, güey, yo creo que tenías más, puni. A ver, ¿qué? ¿Por qué hoy en día no se le da ese tipo de aventuras tan robustas a los niños? ¿Por qué se les trata como pendejos a los niños cuando niños de siete años estaban resolviendo videojuegos que no estaban en su idioma, güey? Pero estaba cabroncísimo, güey. O sea, yo me acuerdo del Don John este en el desierto, güey, que era el Gerudo Valley, güey. A la verga, de morro, de morro. Todavía sueño con... Yo sueño con... Nada más de pensarlo, me acuerdo del gran peso que fue pasar ese pinche pedo. Este pedo del desierto, güey. Los escudos, el escudo, el puto escudo. Ah, el de rebotar, güey. A la verga, yo no podía, güey. Yo me acuerdo del desierto, güey, de cuando usabas Lens of Truth para cruzar el desierto. Es puta. Me tardé un chingo en descubrir que necesitaba conseguir el Lens of Truth, güey. Entonces era llegar al desierto y yo decía, güey, pues si chances, ensayo y error, como... Me recuerda mucho a Pokémon en Dark Tunnel o no sé cómo se llama, que no sabía para qué usaba Flash, porque no sabía bien que era el Flash. Y lo crucé a oscuras, güey. Y yo decía, ah, no mames, lo tengo que cruzar. No mames, ¿cruzaste a oscuras la cueva? Me tardé como dos semanas y pegado así como en laberinto. Pero en este pedo llegué al desierto y yo decía, ah, chances igual, güey. Y tengo que cruzar y era así como ensayo y error hasta que un día llegó un compa y me dice, güey, ¿por qué no tienes la lupita? La lupita, la guadalupita. Y me dijo, güey, regrésate al cementerio. Yo decía, ah, no mames. Ah, el cementerio, güey. Con danfea ahí, güey. Esa parte para mí, o sea, siempre que hablamos de Ocarina, el tema de cuando ya estás en el templo de... El Spirit Temple, que es el del desierto, ya que estás tan cerca del final, se me nubla, güey, la vista. O sea, lo de cuando llegas al desierto y volteas y está como esta espinja, ¿no? Es el último. Es antes de... Ajá, pero es todavía el pedo de la cárcel, de que te meten al bote y tienes que escapar. Ah, las putas Gerudo. Y aparte al lado de un minicuego de Epona de estar disparando. Pero como de, güey, a todos salir del bote. De todos los niveles, así por llamarle, o todos como las áreas, las pinches Gerudo era el lugar como menos welcoming de todos, güey. Y es el lugar, es el lugar menos recordado de Ocarina of Time, creo. Es el lugar, o sea, estar con las Gerudo, es como, es como el... O sea, cuando ves screenshots de Ocarina of Time, nunca está Gerudo Valley, güey. Pero por qué... ¿Sabes dónde lo ves? O sea, digo, es como una... Siempre está Hyrule Field, ahí el... ¿Sabes, a Gerudo le agarraron cariño hasta Smash Brothers, que hay un escenario de Gerudo, pero también es como súper inolvidable, es como de, ah, pues... Pero es un lugar que llegas, yo creo que ya cansado, güey. O sea, llegas así como puteado de... Es que yo creo que pasar el Water Temple fue un desgaste. El Water Temple fue demasiado para mí, güey. Fue demasiado. El otro día estábamos viendo... Porque Forest Temple, Forest Temple es... Para mí Forest Temple es un gran romance, güey. Es un... Es perfecto Forest Temple. ¿Has visto los diagramas de los... De los dungeons? No, no, no. Es que puedes ver... O sea, no me he clavado tanto. Hay diagramas que te dicen de la manera más simple posible. O sea, lo más simple es este... Camino 1, camino 2, llave, puerta que se abre con llave. Sí. Entonces tú puedes ver qué tan complejo es un dungeon viendo todo su diagrama, güey. El diagrama del templo de... De agua. No, 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 mames. Y deja tú el factor del control bajo agua. No, mames. De que si la cagabas y ya te hundiste, si ya subiste. Qué pasados de verga. Que tienes que tocar una rola para subir. No, mames. Y luego el factor de la música, güey. No, no... No hay día que... O sea... ¿Qué te digo? ¿Cuántos meses fue Water Temple? Güey, Water Temple estuve ahí dos meses. Fácil, güey. ¿No? Pero la música, o sea, digo, siempre está... Los temas que te acompañan en toda esta aventura, ¿no? Pero, güey, el... El bolero Fire, ese es mi pinche rola, güey. Ese es mi rola. Es tu gallo. Es mi gallo, güey. Es un pinche templo. El Fire Temple, ese es un pedo. Lo acabo de pasar en el de 3DS. Ajá. Qué hermosísimas están las versiones de 3DS, tanto de Mayoras como de Ocarina. Precioso. Oye, y el... Para ustedes, ¿qué tan drástico fue el cambio de Ocarina a Mayoras? O sea, para ti fue algo así que dijiste... A mí me llegó un suavecito, güey. Así como... Mayoras fue... Mayoras fue... O sea, Mayoras me dio como toda la lógica, güey, que me hacía falta tal vez en la vida, ¿no? O sea... O sea, me enseñó tantas cosas. O sea, decías, güey... O sea, después de esta gran aventura que fue Carrier of Time, aquí te viene un nuevo reto, güey. Que te trae tiempo. Es tiempo. Es este... Diferentes approaches a problemas. No estás tan cómodo como estabas en Ocarina, güey. No, y aparte que era como... Yo fácil, pincho, te voy a decir la neta sobre Mayoras, más... Y más de morro, güey. Es... Lo puse, me convertí en un Deku, no lo toqué dos meses, güey. Porque no sabía qué hacer, güey. Yo hice lo mismo, güey. Me deprimí. Me pasó casi lo mismo. O sea, ahí fue como la barrera entre... A ver, güey, eres o no eres lo suficientemente inteligente como para descifrar este pinche pedo. Yo creo que fue un golpe bajo que te hicieran Deku tan al principio y que fuera tan como difícil quitarte ese... Y además, todo el pedo de los Dekus es horrible, güey. No, lo de los Dekus está horrible. Este pedo de que... O sea, al principio te quitan Epona, güey, y tú andabas a toda. Pero hoy, ¿cuánto lo valoran, güey? Ah, no, lo valoro. ¿Sabes qué valoro? Tal vez sí que valoro en específico. O sea, las múltiples historias de la gente del pueblo, güey. O sea, cómo en diferentes días hacían cosas. Toda la investigación, güey. ¿Nunca sentiste que robabas cuando traías tatuado en la mano la cantidad de dinero? No. Yo siempre sentía como, güey, este dinero ni siquiera es mío porque estamos en un universo paralelo, cabrón. ¿No lo depositabas en el banco? Sí, lo depositabas, pero lo depositabas en otra historia en paralelo, güey. En otra línea del tiempo, güey. Regresabas y el dinero ya estaba, güey. O sea, el dinero tú lo cobrabas y ni siquiera era dinero tuyo, güey. O sea, sí lo habías ganado en el juego, pero en esa línea del tiempo, tú jamás te habías ganado ese dinero, güey. Pero yo fíjate que no traía el trick de mucho del tiempo, güey. Yo más bien me sentía como este gran time traveler, güey. Que decías, güey, este personaje lo agarré en el día 2. Y de repente tengo que clavarme en este pedo y regresar. Y ya cuando tienes el mapa completo de lo que hizo y participaste y le llevaste esto. Sí, es café. Y además eran personajes de carina, güey. O sea, decías, güey, este puto lo tuve que aguantar en London Ranch, güey. Y aquí está, en el hotel. Y es un mindfuck tras un mindfuck, güey. Yo me di cuenta de eso hasta cuando haces la espada, güey. Que tienes que ir en varios días a hacer la espada. A que te la forje este ruquillo allá afuera del... No, y ni hablar de la Vigoronzor también, güey. No, es un desmadre. El pedo de café es muy romántico y que mucha gente al principio no lo sacó. El hotel, güey. Lo del hotel, el güey que te pide papel de baño. ¿Sacaste el qué era? El Onilink, ¿no? Sí, en mi primera vuelta, no. Aparte, ¿qué tal? En mi primera vuelta, no. Fíjate que donde en Ocarina tal vez no llegue a la perfección, en Mayoras sí llegue como al 100%. ¿Qué tan mágico era en Mayoras que estaba esta gente alrededor del pueblo o de todo el mapa? Y que a veces ibas pasando por ellos y decías, estos días no te los voy a dedicar, pero ya te dediqué tres días, güey. O sea, que eran estas personas que ya habías completado como su quest y que los veías y decías, tú no me conoces, pero yo te conozco perfectamente. Eso es lo que está pasando. Es que es Groundhog Day, güey. Es Groundhog Day. Pero ya haces este güey cruzar por afu... ¿Te acuerdas el de los Moon Teardrops, no? Y andaba el viejito afuera, güey, del pueblo y decías, cabrón, si supieras en el pedo que nos vamos a meter, güey, ¿no? No, yo me... Era ser dios y no ser dios en un pinche juego, güey. ¿Sabes dónde me impresionó, no? Y todas las máscaras, no, madre. Me impresionó mucho el juego cuando llegué a la playa, güey. Ah, güey. Cuando llegué a la playa fue cuando dije, madre, güey. O sea, ya fui a un lugar, al de los Deco, que era como un bosquecillo. Ya lo habías visto antes en Ocarina, como un bosque, la nieve y la chingada, y de repente llegas a una playa. Ese amor... Ahí fue cuando dije, no mames. Esa playa... No, 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 no. Sí, esa playa probablemente es... Le debo a esa playa, le debo mi amor eterno a Mario Solskine, güey. Es una gran playa, güey. Es una gran playa, güey. Es una gran playa. Sí, es un gran... Pero qué triste historia, güey. Y esos putos... Ah, no, 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 mames. Mayoras es increíble. Lamentablemente, o sea, tal cual, el puto Skulky y Dark, güey, y todas las transformaciones, es donde creo que pierde como lo fino que llega a ser Zelda, güey. Perdón. Se me hace grotesco, güey. El final que tú juegas, no el final del juego. El final del juego me gusta mucho. El final, o sea, la parte donde estás jugando al final, no me gusta tanto. A mí me zurra todo ese pedo, pero me gustaba un chingo la rola, güey. Uy, los grandes cantantes. ¿Tampoco eran como los grandes pinches gigantes? Estaban horribles. Era una mamada de esta pinche... Qué romántico eres, eh. Pues, güey, esta madre me hizo romántico, güey. Sí. Esta madre me hizo, güey, o sea, sueño con regresar eternamente, güey. O sea, ahí va a estar Breath of the Wild ya en unos cuantos días, ya podemos regresar. Y probablemente lo necesito en esta etapa de mi vida, y así es, eso es Zelda para mí, güey. Son momentos... La parte para llevar va a estar bueno, ¿no? Ahí para... Deja tú si lo llevo o no lo llevo, güey, o cómo lo juego, es... Dámelo, güey, ¿no? Y dame la aventura que esté sucediendo en mi vida en ese momento, más la gente que participe en esto, ¿no? Y hay veces que somos muy malos fans, güey. Muy malos fans. Eso es lo que yo decíamos antes de empezar el programa. Hay veces que ves esta pinche mesa y sí, es una cerdada, güey. Pero dices, verga, güey, me hubiera gustado que cuando yo era morro me hubiera encontrado los... Oracle of Season, Oracle of ellos, porque probablemente es lo que quería, güey. Y ahora, de grande, pues tampoco los quiero agarrar, güey. Porque no lo siento correcto. No lo siento correcto. Sí. Sí, no, te entiendo en ese sentido. Sí. Pero en cuestión de... Hay veces que sí es no jugarlos, ¿no? ¿Cómo fue el impacto para ustedes cuando anunciaron Wind Waker? O sea, que fue rechazo, fue... No, fíjate que no me lo compré en el lanzamiento. Me acuerdo que ahí juntaba dinerito que me daban papá los domingos. Era dinero de mi jefe, obviamente. Todo el dinero salía de la misma cartera. Juntaba lana y de repente... A veces. Salió Karina, digo Karina, sale Wind Waker y no lo fui a comprar de lanzamiento. Porque decían, no mames, no se ve igual, güey. Y veníamos de un trip de mayo, ahora... Pero como a la semana... Me acuerdo que un compa... Uno de mis mejores amigos de la primaria, de la secundaria... Llegó y me dijo, güey, está bien verga. No mames, no me sé. Y así, güey. Fui al otro día a las nueve de la mañana a una tienda y lo compré. Y me quedé cinco días pegado. O sea, ya fue así, pero... El máximo commitment que hay, güey. No sé, güey. Me aproximo. Mira, me entraba, yo fui de Iguana GameCube, güey, ¿no? Eso sí. O sea, el GameCube llegó en una excelente época en mi vida. Eso y el Advance. Ahí fue cuando dije, no mames, o sea... Nintendo, qué maravilla, güey. Íbamos pasando secundaria, puni. No mames. Sí, ajá. Lo deja tú. Coincidió, güey, con una serie de viajes, güey, ¿no? En las que... Uy, llevar celda de portátil para llevar. Yo tenía, yo sé, yo tenía el pinche... El Advance lo compré en Nueva York, cabrón, ¿no? Y es parte de mi trip, de ese pinche viaje, güey, ¿no? Y Win Waker yo me acuerdo que lo veía porque, güey, ya para ese momento yo ya era un pinche... Un clavado de Nintendo Power, pero denso, güey, denso. O sea, tenía suscripción, güey. Ya los veranos, ya era yo un gamer, pero dedicado a full de, güey, lo que salga lo juego, güey, ¿no? O sea, ya metido a full, güey, con lo que saliera, ¿no? Y yo decía, güey, ese Win Waker es un Zelda, güey. Pero sí, es el mismo trip que tenías. Decías, güey, se ve que es otro pedo, pero en el momento que lo jugabas, güey, fue el siguiente nivel, güey. Yo no, no hay día que no piense y extraña andar en el puto mar, güey. Porque ese era el mar, güey, ¿verdad? A las 60 días. Ese era la escala más cabrona que habías estado en un videojuego, ¿sabes? O sea, el subirte ese pinche lanchita y cuando ya veías las islas a lo lejos, que veías barcos pasar, que veías enemigos, que veías peces, tiburones, tornados, volcanes, dragones. O sea, ni había piratas del Caribe, si me entiendes. No había ni yo de ideo, o sea, esto era a huevo, güey, esta era la gran aventura. Pero empiezas en una isla y es otro setting diferente a lo que estás acostumbrado y se siente, o sea, el pacing se siente diferente y luego hay un gran dramón, ¿no? Cuando se roban a tu hermana, era, ¿no? Sí, no, pero aparte tú eres un huevoncillo, güey. Siempre encontré muy deprimente como la primera vez que vas como al Fortress de Ganon ahí en medio del agua. Ah, donde te escondes en los barrilitos. O sea, yo no podía creer que ya estabas ahí, güey. Decía, no mames, qué pedo con este pinche juego, ya estoy aquí, ¿no? Y luego toda la desesperación de, güey, pues lo fallaste, ¿no? Y ahora encuentras toda esta pinche aventura, ¿no? O cuando tenías tu casa ahí en una isla. No mames, yo me estaba... Cuando ya era tuya la casa, ¿no? Era tuya. Y que decías, nunca estoy aquí, pero cuando llego a esta pinche isla es mía. O sea, era como tener el primer real estate personal, cabrón. Sí, entenderás que para cuando llegó Animal Crossing era lo que necesitabas, güey. No mames, no mames. Diseñadores de interiores frustrados, güey. Siempre, güey. Güeyes rentando depas que tienen la... aspiran a comprar una casa, güey. Sí, o sea, ese era pinche Wind Waker. Nunca había visto Wind Waker de esa manera, ¿eh? Andar en el agua, andar en el agua. También el look fue muy importante. Con la gruita. Para mí el look de Wind Waker fue mágico, cabrón. O sea, el día uno que vi... El barco fantasma. Que ya era caricatura. No mames. No, no mames. O sea, el día que vi las gráficas dije... Sí, señor. Sí, así se debe de ver, cabrón. O sea... Porque probablemente... Qué pendejos, güey. Realmente decir... No mames, soy este güey. Soy este morro ya súper serio. Pendejo, ni se trataba de eso. Es otro approach en arte hacia lo que a ti te gusta. Es que alguien hablaba de que The Lane of Zelda precisamente es eso. O sea, la gran magia de cada entrega de The Lane of Zelda es ver qué tanto madrean la fórmula, güey. O sea, qué tanto juegan con la fórmula y dicen, a ver, esta vez vamos a hacerlo así. O esta vez vamos a hacerlo así. O esta vez se vale esto. O esta vez se va a ver así. O este... El tema principal es andar en pinche tren, andar en lancha, andar en el aire. Es como si volvieran a empezar cada vez. Pues sabes, como si está esta fórmula, pero ahí vamos de nuevo, ¿no? Es por eso que yo... Y la música siempre, siempre, siempre. Es fantástico la secuela que tiene ocarina Twilight Princess. Es un buen juego. Los Dungeons, no mames, qué joya, güey. Todo, ¿no? El del agua también está cabroncísimo en Twilight Princess. Pero no podías evitar sentirlo como una decepción, cabrón. O sea, no podías evitar que habían jugado contigo, cabrón. Habías pasado meses en el mar, güey. O sea, no querías. Tú querías más agua. Aparte estabas estrenando el Wii y lo de guaglear así el control. Se te hacía como... No, pero a mí se me hizo como medio mágico. Yo, mi primer run de Twilight fue GameCube, güey. Como debe de ser. Yo fui Wii y luego GameCube. Pero compré los dos. Y ya luego fue Wii y ya me la pasé bien. Era más por... A ver, vamos probando de qué se trata. Quizás en el Wii es donde más sentiste que los videojuegos ya te habían rebasado generacionalmente, ¿no? Probablemente es donde dije, yo creo que... ¿Aquí le paramos o qué dijiste? No me están comprendiendo, ¿no? Y es ahí donde volteé a ver tal vez un Xbox, güey. O volteé a ver un PlayStation. Dije, ok. Chale, cabrón. Soy tal vez esta persona que tal vez ya necesito otras experiencias. A mí me pasó en... A pesar de haberla pasado verguísima con Wii Sports. Sí. Pero verguísima. Ah, claro, claro, güey. A mí me pasó al finales de la prepa, más o menos. O sea, ya tenía Wii y la chingada. Pero fue cuando empecé. Dije, no mames. Creo que necesito un Xbox. Porque ya no me... Me sentía como dispar a lo que pasaba en Wii. Y era así como, mames, necesito un Xbox, necesito un Xbox. Y hubo hasta un punto donde dejé de comprar juegos de Wii y ya no jugaba, güey. Y era así como... Hubo como tres meses donde era... No, mames, ya... Sí, hubo un momento en el que Wii se estuvo empolvando, ¿no? Ah, y era ya puro 10. También la otra oferta estaba súper atractiva, ¿no? El Xbox Live, este... Todo este juego en línea. O sea, al final ya sabes que... O sea, no todo se trata sobre Zelda. O sea, no puedes ignorar Halo, güey. No puedes ignorar muchas cosas, ajá. O sea, Halo me dio... No puedes ignorar... No, mames. Todo lo que yo quería para ser social, güey, ¿no? Ese era ese año, ¿no? Y hubo años que le dedicamos enteramente a jugar Halo, cabrón. Y era jugar Halo en multiplayer. Y era jugar lo que sea en multiplayer. Era un... Era más la experiencia social que quizás el Wii. Lo podía hacer de manera local con Wii Sports. Pero igual y ya necesitabas, este... Estabas en una etapa que querías jugar Gears of War con tus compas, güey. Cada uno en su casa, güey. Tenías un ojo puesto en Xbox y el otro siempre estaba fijo en ver qué pasaba con Nintendo. Siempre estabas fijo así como de... Ah, sí, estoy jugando Halo, pero por otro lado tenías aquí tu compu y viendo así como... Güey, ¿qué dijo Nintendo? No, regresabas... Y regresabas con Smash Brothers. Y regresabas con Mario Kart. Y regresabas... O sea, sí había una oferta de juegos en Wii Chingón. Bueno, los Galaxy, güey. Los Galaxy. Júmes, me la pasé, cabrón, güey. Claro. Y luego, por otro lado, pues las expensas... Animal Crossing de Wii. Las expensas portátiles nunca dejaron de salir, cabrón. O sea, ¿sabes? Por eso siempre tenías como un ojo, dices, ah, ya salió un Zelda. y parabas un rato Halo y dices, voy a jugar 10, güey. Sí, porque, o sea, siempre estabas... Voy a jugar Game Boy Advance, voy a jugar Minish Cap, voy a jugar Spirit Tracks, este... Sí, o sea, porque creo que portátiles es una historia aparte, güey, ¿no? O sea, porque yo intenté el PSP, no pude. Ah, no. No pude. Yo no pude PSP tampoco. Me cagó la madre, no era lo que yo quería, güey. Yo tampoco pude con PSP, güey. Pero, güey, el 10, el pinche Game Boy, güey, el Advance, o sea, lo que todo lo que me aventaras en portátil de Nintendo era lo que yo quería, güey. Y de repente sale un día Miyamoto, güey, y te anuncia Skyward Sword. Skyward Sword, Skyward Sword, híjole. ¿Por qué? ¿Por qué? No. No llegó en el momento correcto, ¿sabes? No, no, ni estaba. O sea, hasta el día donde te puedo decir. Es muy triste, es muy triste. ¿Lo intenté? Realmente no. Es muy triste que la gente no juegue Skyward Sword por el control, güey. Es, neta, es una joya de juego. Los dungeons que están incluidos. Hay muchas fallas que tiene Skyward Sword. En la principal falla es que no se siente conectado el mundo, yo diría. Ok. O sea, que el cielo no es el mar, güey, ¿sabes? De Wind Wake. Exacto, güey. No, no te puedes mover en el cielo. No, no puedes llegar a una isla y caer fuera de la de la calabacita, güey. O sea, mucho de Skyward Sword me regresa a cuando estábamos en Atomix, güey. Yo decía, güey, veía el mame, veía así. Decía, sí, güey, sí, sí, sí. Y me subo. Y de repente salió y nos callamos un chingo, güey. Fue como de ok, cada quien lo juega, ¿no? Pero no, no hubo mucha plática alrededor de, güey, Skyward Sword, Skyward Sword, Skyward Sword. No sé si lo jugamos con una leve desilusión, güey. Ah, no, güey. O probablemente la, la guerra inexistente de consolas, no sé si ya ya se había tornado hacia tal vez no tengo el tiempo para dedicarte a los Skyward Sword. Ah, me pasó más en una época donde era las morras, la fiesta y la chingada y tenía celda y era así como, bueno, un rato, güey. Y era así como, ah, vamos a una fiesta. Y entonces lo olvidaba. Era de rato. Y me pasó así como... Ay, me tocó verlo 2 y 3 pasar, cabrón. Así me tocó ver el cambio de cómo Skyward Sword pasó de ser este juego que estaba basado en el movimiento exacto que ahora el, el pinche Motion Plus te permitía haberlo reducido a las 8 direcciones que acabó al final, cabrón. Qué triste, güey. Y también me acuerdo horas de hablar de lo preciso que era el control, güey. Pero es un gran juego, cabrón. No, no puedo creer lo chingón que está, güey. Me acuerdo de cómo, cómo nos clavamos tú y yo de los 8, o sea, como si la espada es el 8 realmente. Mira, me muero porque hay una reedición de Skyward Sword. Me muero porque en, 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 en Switch. Sí. Finalmente te digan puedes usar los Joy-Cons o puedes jugar apretando a, a, o haciéndole con el análogo la dirección que quieras el corte. No sé, güey. Pero me muero por una nueva edición. Lo que necesito, lo que necesito. Twilight, yo, el de Wii U, no lo quise, no lo quise. No, no, es que Twilight de... Ah, este no, es que si lo lees desde atrás, Become a Legend in HD. O sea, desde aquí empieza mal. Ah, o sea, tú dices Twilight Princess HD de... Sí. De Wii U. Mira, creo que Tantalus hizo un terrible trabajo con, con este... Twilight Princess. Terrible dentro de los estándares de Nintendo, güey. O sea, no es, no es realmente un mal port HD. O sea, la resolución es 1080p, el juego corre bien. Más bien es que algunos, por ejemplo, de los efectos que tiene el juego no jalan. Están mal mapeados. El juego, el, el arte del juego no está hecho para estirarlo a HD, güey. Más allá de la discusión HD y la, la mejora es, no iba otra vez a aventarme esa película, güey. Pero, pero de repente salió también Wind Waker HD. Y Wind Waker HD, ahí lo tengo, no lo quise jugar, güey. Ese es... A mí, 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 a mí sentí, sentí que estaba en mi tele cuadrada, y veía el mar, y de repente lo pongo en HD, y ves como más cabrón, más amplio, güey, y decía, no mames, es más grande, güey. Obviamente, pero, es hermoso, güey. Así se hace, así se hace. Fíjate, yo al principio estaba tan renuente de Wind Waker, de que lo tocaran, güey. Es tan mágico para mí, Wind Waker, que el hecho de que le metieran mano era así como... No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Yo lo pasé de ese pinche trailer, de cuando empezaron ahí, desde ahí ya estaba emputado, güey. Desde ahí dije, no, no. Es que tiene blooming, tiene, tiene como efectos adicionales que al final, cuando ya traer con, con ese port, cabrón. Pero en parte, o sea, si somos sinceros, güey, los últimos años hemos estado jugando celdas, pues que ya habían salido, güey, ¿no? Increíble los de 3DS, pero no era lo que yo quería, güey, ¿no? Bueno, pero Link's Between Worlds. Link's Between Worlds, me encantó, güey, pero tampoco era lo que yo quería. No lo sentías tan... O sea, era completo. Porque en el momento que anunciaron Wii U, yo me acuerdo, güey, que estábamos en punto E3, y lo único que había era este pinche Tecdemo para ver cómo se hacía... ¿De Nintendo? Ajá, no, cómo se hacía la transición entre la pantalla y el Gamepad, y era un pinche Link que no sé ni qué fue de ese Link, y era contra una araña, y desde ahí es un romance que va a acabar en unos días, güey. O va a empezar en unos días. ¿Quién sabe? O sea, yo me quedé clavado esperando. Yo creo que ese Link ahí quedó, güey. O sea, ese Link como... Ese Link ahí se quedó. Es el pinche Link ese de... ¿Qué era? ¿El Nintendo Space World? El dos milenio. ¿Creerás que la gente prefiere ese Link? O sea, la gente no pudo superar ese Twilight princesismo, cabrón, ¿sabes? Pero no, o sea, para mí era más la promesa de que ahí viene. Y hasta el día de hoy, aquí sigo. Y no ha llegado. Y no ha llegado. O sea, para mí fue esa promesa de hace cuantos años, güey. ¿No? Y en el proceso la encabronada con Nintendo, güey. A huevo. La tengo que aceptar. He estado encabronado. ¿Qué son? Cinco años, güey. Fácil, güey. Más, güey. ¿Por qué te encabronas? Porque no. No se... Lo que... Mi cuerpo lo necesitaba, güey. Necesitaba este pinche Zelda nuevo. Y no me lo diste en Wii U. Entonces le hice el feo a tu puto Wii U, Nintendo. Le hice el feo... Como no tienes una idea, güey. Le hice el puto feo. Entonces, de los contemporáneos, puno. Ajá. Que te pusieran así para elegir. Solo puedes elegir uno, güey. Ajá. Twilight. Skyward. Y... ¿Qué más le ponemos? Y este... No, Wind Waker obviamente va a ganar Wind Waker. Y... No mames. Si te pusieran Skyward Sword o a Twilight, entonces dices que agarras a Twilight. Altamente probable. Yo agarraría a Twilight también. Ahí. Me trae buenos recuerdos de... El peor inicio, güey, que ha habido en el videojuego, güey. Ah, bueno. El peor. El peor, güey. No, no mames. Yo cuando lo viví otra vez en HD... Refresqueme la memoria. ¿Cómo estuvo? Estás en Ordon, que es este pueblito en el cual tú eres un granjero. No mames. Que tiene unas pinches toros o no sé qué chingados, güey. Ajá. Y todo el tiempo estás como dos horas sin tener el traje verde. Hasta que llegas. Sí, tarda un chingo en empezar, güey. Tarda un putero, güey. Y cuando arranca, arranca bien. Pero el... Digo... Supongo que en Recuerdos Random, güey. O sea, me acuerdo que el villano estuvo de la verga, güey. O sea, ¿cómo se llamaba? ¿El Sant era? Sí, pero... O sea, digo... Spoiler. Sí. O sea, ese no soportaba ese... No soportaba el pedo de ese como... El pedo de iluminado tipo Tron, güey, que traían de Cotero en Twilight. Eso no soportaba que todo el mundo ese como alterno era como... Como súper de líneas y círculos. Yo no soportaba. Eso hizo un mundo culero de merchandising que ni es inimaginable, güey. Las secciones del lobo son... Son... Son basura. El puto lobo de mierda. Es más... Me llevas a este pueblo en el desierto. Bueno, que no es desierto, güey. Prefiero mil años de andar de Deku que andar de... ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba el puto lobo? El lobo, bueno, el lobo. El lobo. Wolfling, Wolfling. Midna... Midna estuvo de la verga, güey. Estuvo horrible Midna. Hay gente ahí... Es más... Las opiniones son... Cada vez que veo un dibujo, güey, un cosplay de Midna, me muero un poquito, güey. Por eso... ¿De Midna chiquito o Midna grande? Como grande, güey. Midna chiquita es encantadora, güey. Cuando intentan de hacer como pornografía de Midna, güey. Ah, qué asco, güey. Por eso estoy tan viejo, yo creo, güey. Cásco, güey. Cualquier cosa que tenga que ver con Midna... Ah, la verga, güey. Arruinaron tu... Arruinaron. Tu niñez. Pero... Pero... Está bien, verga, el maestro espadachín, la calavera que te enseña los movimientos, güey. Esa estaba chingona, güey. Oh, está bien. Yo hubiera pagado por quedarme en ese real, güey. Sí. Y nada más andar con este verga, güey. Aparte, creo que el uso de doble hookshot fue mucho mejor que lo que se hizo en... En Skyward Sword. En Skyward Sword. No, pero el pedo, no mames, es que tiene un chingo de... Este juego tiene un chingo de pedo. Esa parte donde es puras calaveras, ¿te acuerdas? Lo de las calaveras. Los dungeons tienen la misma estructura. Todos. Es la misma estructura. Entras, izquierda, sales, derecha, regresas en medio y subes. Oye, pero ¿qué es? ¿Ese Onuma, güey, o no? Sí. Pues, ¿qué es? Ese juego fue... ¿Fue cuando decidió ya volverse marihuana o qué, güey? No, fíjate que Onuma siempre... Fue la marihuana, yo creo. Onuma siempre ha sido marihuanón, güey. O sea, no nos consta que fume. No nos consta. En Japón menos. Pero en... Mente, güey. Sí, los pueblos, los diálogos y todas esas cosas. O sea, este juego es tristeza, al mundo. O sea, llegas a este lugar... No me acuerdo ni cómo se llama, güey. Cuando llegas a Kakariko y está este pinche Rastas con los niños cuidándolo. ¡Ah! Meta. Yo me quería suicidarte. No, no, y aparte... El cabrón que junta lana, güey. Desolado, güey. El lugar este, el circo donde vas... El escarabajo ese dorado. El escarabajo es un hijo de puta, güey. Cuando llegas... El que llega en chanclitas corriendo a entregarte las cantas. Todos ven todos... Que le dices, me das asco. Cuando llegas a este que haces como minicurros... Hasta en lugar de pescar este culero. No. Ah, el del circo. El del circo que te subes como... Que te avientes como un clavado, güey. Ah, el del cañón. El del cañón. Esa chinga. El que te cobra por usar el cañón. Yo lo hice... Ah, lo del pinche cañón de mierda, güey. Yo lo jugué una vez y no volví a regresar ahí, güey. Sí, no era... No era... No eran los minijuegos que había en el pueblito, güey. De poner bombchus en el piso. Exacto, güey. Esos eran minijuegos. En ocarina había un buen minijuegos. No, y aparte estaba todo callado y... Y la midna... Y tú decías... ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! Y luego se escuchaba horrible en el puto Wii Remote porque la bocinita de la calidad es una mierda, güey. Obviamente del audio, güey. Ni estere, ni estere, no tiene tan poderas. Los cutscenes tienen su encanto, güey. Sí. O sea, ¿sabes dónde levanta para mí, güey? El arte está bonito. Ganondorf, güey. No, pues ya levantó hasta que se acabó el juego, güey. Sí, pues se acabó el juego, güey. Pero ahí fue como dije. Y luego pusieron el spoiler en la caja. Ah, no, la caja. La caja del Wii U. No mames, no mames. Tiene un spoilerzazo. ¿Dónde está? No, el del juego, güey. ¿Lo tienes ahí, el juego? El juego. Es un unboxing, un unboxing. Ahí está Ganond, güey. En la parte de la derecha, izquierda. No mames. Está bonita la caja, eh. ¿Por qué hacen eso? Pero es un spoilerzazo, güey. Pero cuando... Todo ese cotorreo de que lo habían atrapado. O sea, cuando dije... Ah, no mames. Es como continuación de... Era Ocarina, ¿no? Sí. Ahí fue cuando dije... Bueno, todos son continuaciones de Ocarina. Bueno, es ese... Ah, no mames. Está conectado. O sea... Es que Ocarina... En Ocarina se dividen las tres líneas. De esas platicamos un chingo en Zelda Legends que a partir de Ocarina es como tres líneas del tiempo. Sí. Sí falla. Sí gana. Sí fue al baño a una hora. Sí no chambea. Que si le dio la carta para limpiarse el baño al de Mayora. Sí no se la... Sí sí creció. En esta... En esta es la de en medio. La carta, güey. Que es donde... Pero, o sea, donde los seyes atrapan a este culero. No, no, no. Hace cuenta que esta... Hace cuenta que la historia es una donde pierde. Ajá. Es la que se va toda la verga. Esta está en medio que es... Ganó. Pero es la historia... Esto va después de Mayora. O sea, adulto o Link. No, niño. Pero aquí al pinche gano no lo atrapan los seyes. Es otro link. No lo atrapan los seyes en este vídeo. Sí, los seyes lo tienen atrapado en ese mundo. Qué verga eran los seyes. Los seyes eran la verga. En este los seyes eran como espíritu. Pero ahí fue cuando yo dije... ¡Ah, huevo! Qué chingón, güey. Se escapó. Tú sentías que Nabooru la... Era como Superman, güey. ¿Lagerudo? ¿Tú crees que merecía ser seis? Sí. Sí, sí. Pinche Unuma. Ya lo había visto en Superman 2, güey. Ayer al pinche Dino del Sol lo habían atrapado en un pinche vidrio. No eres ni original, cabrón. Pony, ¿de qué hablas? O sea, me refiero a que pues, güey, ya lo había visto y me emocioné mucho, güey. Pony, estás muy rebelde. Amas Zelda. Amo Zelda, güey. Pero se puso fea la cosa. Y luego, lo del Amiibo, qué mierda, güey. Lo del Amiibo. O sea, qué bonito Amiibo, güey. Pero qué mierda. Sí, el Amiibo. ¿Cuál Amiibo ha hecho algo, cabrón? ¿Cuál, güey? Dime uno, güey. Este, si lo pones en Breath of the Wild, sale lobito, güey. Ah, no mames. Sale un lobito, güey. Y te sigue. Eso es una mala noticia. O sea, yo... Uy, o sea, no mames. En la vida, güey. No, puedes poner en el... Es más, yo voy a hacer una pinche campaña de derritan todas esas chingaderas. O sea, el lobo en Breath of the Wild. O sea, te cae que todavía, cuando ya estoy a punto de encontrarme con el amor de mi vida, güey, me vas a meter al puto lobo otra vez. No. Oye, ¿te gustó los celdas de Gamecube, los de cuatro jugadores? No, güey. Yo nunca, güey. Nunca pude. ¿Por qué no? Me llamó mucho la ascensión. Me llamó mucho la ascensión, güey. Me llamó mucho la ascensión, güey. Me llamó mucho la ascensión, güey. ¿Sabes qué? El pedo es... Era ese... Era el gran romance entre... Ah, los links tienen trajes diferentes, entonces todos pueden elegir su color favorito. El arte es como de aliento de paz. Dices, ah, no mames, qué bonito. Otro con 2D. Pero cuando alimentaron historia y los metieron en su línea del tiempo forzada, ya cagaron todo. Sí, no. Es que, ¿sabes qué? El error más grande de la historia. De The Legend of Zelda. 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 Es haber hecho ese puto libro de mierda, güey. ¿La cronología? La cronología. ¿Dónde está el pinche? Ahí está Hyrule Historia. Es un gran libro, güey. Hyrule Historia deberían ponerles a mano. En el momento que sacaron ese libro, el fan de Zelda dijo, sí, güey. ¿De quién hablan? Todo tiene justificaciones. Aquí estamos fans de Zelda. ¿Sabes? Me encanta un chingo. Creo que el fan de Zelda que quería la cronología huevo. Yo no la quería. Neta. No mames. Se la mamá. Es el fan de Zelda que disfruta de andar con playeras verdes con trifuerzas amarillas, güey. O sea. Tú tenías una puna. No, no. Tú tenías una. Yo te la digo. Si la tengo, sáquenlo ahí en una foto. Probablemente un Atomic Live salí con una. ¿Ubicas que son estos huelles que tradujeron el Hylian? Cuando el Hylian es Bill Katakana simplificado en unos símbolos. O sea, Katakana japonés. El Hylian A fue, ah, agarramos la A y la hicieron en un palito, güey. Y la gente se sentía muy cabrona traduciendo esos pedos. No mames. Y está bonito. De vinagro no se tatuara un Pedro así o un Hylian. Seguro. Seguro hay tatuados de Hylian. ¿Cuánto trifuerza hay tatuado? Tú dirías. O sea, cuánto. Mi hermana tiene tatuado a trifuerza. Alguna vez Puno y yo hablábamos de tatuajes de Hylian. ¿Haríamos la trifuerza en tatuaje? Y luego dijimos no, porque ya hay un chingo de gente que la tiene tatuada. O sea, pues, oye, digo, pues aquí, ¿no? Un pinche triángulo nada más por... Pero probablemente de la que brilla en la oscuridad. No sé, güey. Oye, Puno, ¿y tú qué esperas del nuevo, güey? Nada. Nada. ¿Y qué también esperas? Pues todo. Pues todo. No, güey. El nuevo... Te voy a decir qué está pasando con el nuevo, güey. Y probablemente en unas semanas cambiaremos de opinión. Es de sabios cambiar de opinión, güey. No he querido ver nada. Desde el día que estuve en E3, contigo, güey. Y con esa madre dije... No lo vuelvo a ver. Voy a ver nada, güey. Y ahí tengo unos par de amigos culeros, güey. Un saludo al Genesis, güey. Me mandan todos los trailers japoneses. ¿Uy crees que la última semana han estado en un frenesí? Es que el trailero es terrible. Tu amigo el trailero. ¿Ya viste esto? Ya viste el nuevo trailer. ¿Ya viste esto? Ya viste el nuevo... Y aquí está el nuevo The Blade. Y Star Wars ya sacó póster. Sí. Y Marvel. Y que si los universos se conectan... No mames, qué ganas tienen esos güeyes de... No quiero ver absolutamente nada. Es más, lo único que tal vez vi fue tu gameplay. Otra vez el gameplay que sacaste durante el evento de Switch. Y dije, ah, ok. No... No vi ningún... Ningún extra. No viste ni el de Switch. El día que presentaron Switch no viste el trailer. Vi el trailer. Es el único. Pero ahí afuera dije, no voy a ver absolutamente nada. Y lo último que vi fue lo del último anuncio. Y estoy envergadísimo, güey. ¿Por qué? Estoy encabronadísimo del approach de Nintendo hacia el DLC. Dice, oye, sale yo, Numa. Era para que pusieran un chalán a anunciarlo. Era un comunicado de trenza. Pésimo timing. Pésimo timing. Yo, yo... Mira. Güey, ¿qué les costaba? Neta. Nadie... Nadie está más feliz que yo de tener más contenido de Legend of Zelda. Digo, ahí el tema de que sea DLC chingado ya. Pasó así, güey. Ahora, yo creo que el tema del Season. Paz que no venga en la edición especial es una super mamada. Oye, pero os ubicas... Uy, ni que fuera puto Battlefield. Ni que fuera un gran Season Pass, güey. Porque aparte... No, 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 no. Me refiero al concepto de Season Pass. Es que, ¿por qué habrías de...? Conjugándose con Zelda. Oye, llevamos aquí una hora hablando de lo precioso que es esto. Y acabas en Season Pass para Zelda. ¿Por qué ibas a impregnar de negatividad a unos cuantos días de que salga tu nueva consola al juego más esperado de esa consola, güey? Es que yo no lo entiendo. Es el juego más esperado del año. Pero, ¿para qué anuncias el DLC, cabrón? Ah, pues por pellejos, güey. ¿A quién, güey? ¿A quién le cae bien la idea de que ninguna de tus ediciones especiales, ni la que vale 4000 varos, viene con el pinche Season Expansion o mis huevos? Aparte, en martes en la mañana, güey. O sea, ¿qué se creen, güey? ¿Por qué? O sea... Alguien se exitó ahí. Alguien mandó un mail. Alguien... No sé, güey. Abrí Twitter, vi un tuit de Asher y dije, no voy a regresar a Twitter en la vida, güey. Así dije, no. O sea, no voy a vivir en este mundo. Mira, te voy a decir lo que pasó por mi mente. No puedo creer, güey. Si Nintendo es... Zelda tiene fuero, güey. Claro. Se tiene que ser... Ahorita, ahorita probablemente te explicas, pero... Tengo que entender qué clase de retrasado mental está encargado de esto, güey. Claro. Porque no lo entiendo, güey. No hay manera, no entiendo el approach, güey. O sea... Y güey, o sea... Está la experiencia, la trayectoria, o sea... Quiero yo entender quién verga decide estas cosas. Porque es la única persona a la que le puedo mandar mi total y absoluto odio. No al juego, ni a Nintendo. ¿Quién es quien decide? ¿Y quién es? No mames, toda la vida lo voy a odiar, güey. O sea... Tal vez... Mira, ahí te va lo que hubiera pasado en el universo paralelo tipo Mayuras más. Exacto. Nunca pasó este anuncio, güey. Sale el juego. Recibe buenas reseñas, güey. Sí. La gente dice, no mames, que era el Zelda que estábamos esperando y la chingada. La gente está emocionada todavía en E3 y le dicen ahí en E3 que hay más contenido de Zelda. Con el nombre del don, güey. Nadie se hubiera quejado, güey. ¿Por qué? Porque ya tienen... Te enamoras. Ya tienen el review de la gente. Ya la gente sabe. Decides casarte. Decides tener hijos. Le pones a tu hijo a un hombre. De la vida. No, edgy, edgy. Tienes coche. Compras casa en Chapala. Decides tener alberca. Todo esto se fue a la verga el martes, güey. De aquí en adelante... ¿Por qué? Y digo, puedes decir, es una pendejada, Pony. Ah. Pues no mames. No, es que no... No, es que aparte es un anuncio tan imbécil, güey. O sea, si me hubieran dicho... Es más, lo perdono, si me hubieran dicho, son un chingo de cosas. No, güey. Son dos DLCs que no son nada, güey. Un reto más en la caverna de los retos. Pues, ¿cuántos retos tiene la caverna de los retos? Ni puta idea. Nueva dificultad. Nueva dificultad que antes venía incluida en el juego, güey. No, Hero Mode se supone que es aparte. O sea, este es otro pedo. O sea, es un pique con Horizon Zero Dawn. O sea, mientras más me clavo, digo, Nintendo, ubícate, güey. ¿Horizon Zero Dawn anunció DLC? No, no sé si por qué iba a salir Horizon Zero Dawn. Nintendo dijo, no, a huevo, yo tengo que decir algo. No mames, ¿por qué, güey? Dime, ¿por qué anunces algo? Según yo, fue tipo como cuando se te va un tuit. Ha de haber pasado que alguien estaba en el canal de YouTube y le dio... Publish, güey, así sin... Te salió un pedito, güey. Ya te escucharon, güey. Ya ni pedo, lo aceptaste. Era para E3 eso, güey. Era para E3, güey, así con un nombre. Post-juego. Post-lanzamiento. O a lo mejor el día que saliera el juego, güey. El día que saliera el juego te dicen... ¿Y el próximo mes? No, no creo que ni el día que saliera el juego, güey. No, güey. Oye, pero este... Tenemos que cerrar esto, este... No el canal, sino este... No, ya el canal también. El canal también. Sí, ya la verga, ya me hartó ese pinche DLC. Ya nos tronó a la chingada. Vámonos, güey. Vámonos ya. Nos vemos en otro canal. Vámonos, Pony. No, ya no nos vamos. Sí nos vamos. Bueno, vámonos. Tierras. Adiós conocido, Pony. Me encantas conocido tierra, güey. Oye, pero fuera de... Zelda. Zelda es increíble, güey. Zelda, con todo y tu DLC. Te queremos. Trifuerza, pero con albur ahí. Se te vela. No. Oye, eso es una... Seña obscena. Das funk, das funk. Es una seña obscena, pero afónale. Pero... Trifuerza. Diabo. Claring. T80, harmony.